Isabel Flores de Oliva Isabel Flores de Oliva nacía en Lima en 1586 fue la primera mujer americana declarada santa por la iglesia católica la bautizaron como Isabel pero su madre albergue con el paso de los años el rostro de Isabel se volvía sonrosado y con una belleza particular la empezó a llamar con el nombre de Rosa padre como está bienvenido nuevamente a Paraguanca cuéntenos cómo empieza la fe de doña Isabel Flores de Oliva bueno tenemos tres características de esta religiosa de esta personita de esta santita que uno es la humildad lo otro que amaba a Cristo totalmente y el otro que quería mucho a su prójimo a la gente que más necesitaba desde ese punto empieza un poquito su experiencia de vida su experiencia con Dios de Isabel Pérez de Oliva que ella es Santa Rosa de Lima su fama de santidad era tal que es la primera santa que antes de ser canonizada fue proclamada de manera excepcional patrona del Perú, del Nuevo Mundo y de las Filipinas fue canonizada por el Papa Clemente X en 1671 y se convirtió en la primera santa de América ¿Cómo se vive este día tan especial aquí en el Valle del Mantaro? Muy bien, primero sabemos que Santa Rosa de Lima es patrona de las fuerzas policiales luego de nuestras enfermeras y también de muchas instituciones como el día de hoy de este colegio que estamos viviendo este momento especial y acá es fuerte la celebración en Santa Rosita de Lima que vemos la fe popular y lo que ocasiona en este día Año con año muchas personas llegan al santuario de Santa Rosa de Lima que está situado en el centro histórico de la capital y por supuesto muchos fieles llegan competiciones al conocido Pozo de los Deseos y aquí en Huancayo la fe se vive de una intensidad similar Asistiendo a la procesión de Santa Rosa Sí, acompañando a Santa Rosita ¿Debota a esa santita peruana? Sí, es importante porque después de dos años que hemos estado de la pandemia estamos volviendo a acompañar a la Santa Rosita para que nos bendiga ¿Cómo está señora? Acá con la Rosita respectiva para Santa Rosita Activamente, muy buenos días Con mucha fe acompañando a nuestra hermana, a nuestra santa patrona Santa Rosa de Lima Con la fe intacta, sí Con la fe intacta, sí Yo vengo de una familia policial es por eso que vengo a la procesión y siempre sabemos los que hemos vivido cerca de ellos que siempre ellos juegan su vida por la tranquilidad del país Llegué de viaje para hacer turismo y me dejo a la sorpresa de que es linda la procesión de Santa Rosa de Lima Sí, ya se extrañaban ese tipo de expresión religiosa Debido a la pandemia, todo se restringió y en esta oportunidad creo que toda la población lo está pasando muy bien Santa Rosa de Lima Santa Rosa de Lima, te pedimos que mediante tus valores nos ayudes a forjarnos en el día a día Tu sensibilidad, sencillez y humildad nos han guiado a todas a seguir el camino del bien Santa Rosa de Lima, yo te pido por todas las personas que están enfermas del COVID-19 y de la del mono Te pido por favor que ayudes a todas las personas vulnerables Santa Rosa de Lima, te pedimos por las personas que están pasando por momentos difíciles Santa Rosa de Lima, hoy te pedimos que nos ayudes a superar la pandemia y que nos ayudes a afrontar estos tiempos difíciles, gracias ¿Sabían que por sus milagros Santa Rosa es patrona de las Filipinas? Patrona de las armas de Argentina y de Paraguay En Perú también es patrona de la Policía Nacional, de las Enfermeras, Cáritas de Lima y de los Mineros General, ¿cómo está? Bienvenido a Parada Huanca de América Televisión ¿Cuán importante es ese día para ustedes? Para nosotros hoy día la policía está de fiesta Es un día de julio, que celebramos el aniversario de nuestra patrona Alcarraza de Lima Le pedimos que nos cubra con su manto protector a toda la familia policial y a la ciudadanía ¿Cuál ha sido el itinerario del día de hoy? Hoy día hemos hecho un desplazamiento desde la Seta Macro Revisión Publical a la Misa a la Iglesia, a la Catedral de la Catedral de la Catedral de Catedral de Monquisturía Hemos asistido a la Misa y ahorita estamos haciendo un desplazamiento de la procesión hasta la Sede de la Macro Definitivamente la policía está afrontando momentos complicados frente a la coyuntura social que vivimos ¿Cuán importante se vuelve la fe? No, claro, como lo dijo en la iglesia el Padre, queremos que esa fe que pongamos nosotros, los hermanos policías y los ciudadanos, que sea como la semilla de la mortaza, como la de la bebida del pan. Y espero que nuestros corazones nos llene de mucho, con la edad de nuestra patrona. Santa Rosa de Lima es la patrona de las enfermeras. Santa Rosa de Lima es un ejemplo de lo que es servir y atender a los más necesitados, porque ella, entre las muchas labores que realizaba, su vocación de servir a los enfermos, a los pobres, a su familia, en general. Entonces es un ejemplo para nosotras de servicio. La vocación es lo que nos mantiene a seguir trabajando en bien de toda la población, sobre todo los más necesitados. Santa Rosa de Lima es una santa muy especial, ya que es una de las primeras proclamadas aquí en toda América. Sí, es una de las santas peruanas que ha sido proclamada junto con San Martín a nivel de América Latina, una de las primeras. Y que su forma de vida nos enseña mucho a ser sencillos de corazón y ayudar al prójimo. El mensaje del Evangelio del día de hoy nos enseña que debemos ser humildes de corazón, tenemos que amar a Jesús totalmente y que tenemos que proteger, cuidar a nuestro prójimo. En este tiempo donde toda la sociedad necesita fuerza y voluntad para seguir adelante, que sea nuestra oración que nos une y nos ayude a ser mejores personas y mejores peruanos. La fe y devoción hacia Santa Rosa, nuestra santa peruana, es infinita. Los fieles vuelven a las calles a acompañarla en procesión. Con mucha alegría Huancayo la recibe, con muchos ruegos y peticiones. Nos vemos en nuestra próxima parada.